Por el barrio de Don José Galván, en la Zaragoza, la fuga eterna de drenaje aquí va a tener más de año ya, la medio arreglan, la medio componen y vamos de nuez. Ahorita pues no se nota tanto porque la gente es una zanja, porque no creo que haya sido Juan Apagla Clarisa, y va directo a una alcantarilla, ese es el barrio de los campos de Don Daniel Campos de Macario, el barrio de los Chicos Malos, allá adelantito vivía Poncho Campos en su momento, ya en paz descanse Poncho ya, Don Daniel también ya en paz descanse, y aquí sigue la fuga, miren cuántos metros llevo recorridos y esto sigue igual, aquí ya está, vamos llegando a la casa de Valentín Martínez, aquí vivía Rafa, y seguimos, y la misma canción, enseguida vivía Lindy Lotero, Miguel también en paz descanse, un poco más allá mi compadre de Miguel, vean la esquina José, el Agotín, también ya fallecido, pero bueno, vean, vean, listo, ¿a poco no tendrá remedio esto? En tanto tiempo de verdad no habrá manera de que arreglen, pero que arreglen de veras, que vengan, hagan el trabajo, no, y que ya quede, no, de que en dos minutos ya esté otra vez la misma fuga, es nuestra realidad aquí en el pueblo.